Y aquí llegaron los patrones carranqueros Yo sé mis manos de tanto echar asadón Y mis pies están cansados de echar pandas al zancrón Me pasó la vida entera, trabajando y trabajando Abriendo sus costos en tierra, con las fuerzas de mis manos Recogiendo los productos que al mercado hay que llevarlos Y si Dios me da licencia, en mi pueblo de morir En mi pueblo campesino, para siempre ser feliz Y que cuando llegue a viejo, en mi tierra de morir ¡Fueba! ¡Ayudemos a nuestros campesinos! Yo le pido a Dios del cielo que bendiga mi cosecha Que caiga el agua bendita y que los cultivos crezcan El humilde campesino madruga al salir el alba Con el asadón al hombro canta y sus penas espanta El humilde campesino madruga al salir el alba Con el asadón al hombro canta y sus penas espanta Un saludo para todos los que venimos del campo Nos sentimos orgullosos que la tierra es un encanto Allí viven nuestros padres alegre, yo aquí les canto Y si Dios me da licencia, en mi tierra de morir En mi tierra campesina, para siempre ser feliz Y que cuando llegue a viejo, en mi tierra de morir Así es la vida Un saludo para todos los que venimos del campo Nos sentimos orgullosos que la tierra es un encanto Allí viven nuestros padres alegre, yo aquí les canto Y si Dios me da licencia, en mi tierra de morir En mi tierra campesina, para siempre ser feliz Y que cuando llegue a viejo, en mi tierra de morir Humilde campesino Y nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!